Buenas tardes gente, otra vez acá con el campero, Paco, después de 105 milímetros en los últimos 5 días Nunca había llovido, hemos mandado con el agua al cogote No, no, bien, llovió, llovió Acá andamos con el agua Vinimos porque, bueno, espero que se escuche algo con el viento Las terneras las tuvimos que sacar Porque en el chorizo se... Dale, 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 apuralo, apuralo que se le encajó, apuralo que se le encajó Está re barroso Las tuvimos que sacar por el tema de puchagua ya Así que las tenemos acá en un potrero que es bruto, con un pedazo de laguna Que la laguna que la vieron en el video M de Kutim que se quemó Esta es la que quemamos Así que, bueno, acá andamos con el amigo Vamos a pegar una recorrida en tiempo... En tiempo real la hacemos, Paco No, está muy barroso porque es un pozo de agua eso ahí Y ha estado barroso, pisoteado por las terneras y se enterró hasta los garrones Y a los perros también Es increíble, hoy no hace frío Estamos con un bucito nada más Pero los perros es una cosa que salimos con unas heladas Y a ellos les encanta meterse entre el agua Y los que no tuvieron nunca perro de campo Nunca se enferma un perro de campo Nunca Siempre, nunca lo escuchan y estornudar a los guapos Unos fríos guapos y ellos se meten al agua Y hay algunos que les gusta más y otros menos A esto a Rosita le apasiona el agua Así que, bueno, le metemos Le tengo un galopito Vamos Mirá qué estabilidad de cámara que tengo ¿Cómo voy? ¡Hable fuerte que no se escucha que hay viento! Yo en Pichirica A ver si encontramos alguna ternera Por lo menos alguna viva hay porque bala Estos son campos Tienen que ser campos chapa chapa se llaman Que cuando el caballo galope haga Ahí es cuando mejoran Hablando de tener los campos natural, ¿no? Acá nada más porque acá hay agua pero es una laguna ¡Métale galope! ¡Métale galope! ¡Que se moje un por todo! ¡Que se moje el cámara un por todo! ¡Mañana todos con gripe! ¡Qué cosa linda! Y el día no nos acompaña nada, Joaco Sí, la verdad es que hoy no se va a caer Acá me cae una gota Sí caían unas gotas recién Pero yo vine, allá se va a componer el tiempo Por lo menos los pronósticos dicen así Allá encontré hacienda, no sé si se alcanza a ver La hacienda está amontonada, con hambre Pero bueno, tienen que aguantar Mañana llegan los rollos Y bueno, se les va a dar rollo por unos días Hasta que seque allá el chorizo Así que bueno, trabajos diarios Salimos a mirar después de toda esta lluvia Llovió bastante En zonas no llovió tanto En otras zonas llovió más Gracias a Dios, acá el viento que estaba anunciado no llegó Así que bueno Hasta ahora con suerte Chau amigo Nos vemos Dale Chau gente